Diputado, quería consultarlo. Primero, usted estuvo presente en ese intento que hizo la oposición de lograr quórum para poder tratar la movilidad jubilatoria, que lamentablemente no se consiguió el número y no se pudo tratar algo tan urgente como es el tema de los haberes jubilatorios. Bueno, es parte de lo que sucede hoy en la Argentina, donde tenemos un gobierno que la verdad que lo único que sabe es insultar, agredir, descalificar y trabajar sin ninguna duda para los grupos concentrados de la economía, donde todas las medidas que ha tomado hasta el momento han sido en contra de la clase media, en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de los desocupados. Y sin ninguna duda, esa es la tónica que va a seguir, porque vinieron para hacer esto. Esto no es casualidad. Y cuando hablan de la casta o de los políticos, hay que reconocerle que fueron inteligentes en armar ese esquema que llegó a sectores que la verdad que se confundió, creyó efectivamente que todo era responsabilidad de la diligencia política. Y en verdad, hoy estamos seguramente ya la mayoría de los argentinos lamentándonos de lo que sucede, porque todos los días nos damos cuenta de la barbaridad en el incremento de los precios en los alimentos, fundamentalmente, los salarios que siguen estando, la verdad que muy, muy por debajo de la inflación. ¿Lo único que no aumenta son los salarios? No, seguro, lo único que no aumenta. Y si a eso le agregamos que ahora están abriendo la importación, seguramente es el golpe final que le van a dar a muchos comercios, a muchas industrias que daban trabajo, porque también de eso se trata este plan, que es muy parecido a lo que hizo Martín y Dios, a lo que hizo el marxismo, con la diferencia que hoy, con la prepotencia de este hombre, pareciera ser que hay sectores que se alinean más rápido, pero bueno, también yo soy de los que creo que el pueblo más tarde o más temprano va a reaccionar, y esa reacción seguramente va a ser para generar un nuevo debate, un nuevo esquema en el partido político, que seguramente tenemos mucha responsabilidad, en que este hombre que hace tres años atrás, si uno le decía, este va a ser diputado, nadie lo hubiese creído, llegó a diputado, y menos si le decía que iban a ser presidente, y bueno, es lo que hoy tenemos, es parte de la democracia, y quienes pensamos de manera diferente, creemos en un país diferente, tenemos que estar para dar la cara, aún en minoría, haya o no haya curr, nosotros vamos a estar, vamos a defender los intereses de los argentinos, vamos a defender la industria, vamos a defender el trabajo, vamos a dar el debate, porque en definitiva es la responsabilidad que nos dio el 44% de la población del país, y en el caso del Chaco no hay que olvidarse de que hemos ganado las tres elecciones, las PASO, las generales y la segunda vuelta, entonces así como él exige que se respete lo que la gente votó, nosotros como chaqueños, sin ninguna duda tenemos la responsabilidad y la obligación de exigir también ese respeto para cada uno de los chaqueños, nos hubiese gustado que el gobierno de la provincia tenga una actitud diferente, que se plante y que defiendan los verdaderos intereses de los chaqueños, pero bueno, también sabemos que seguramente está condicionado y hoy, bueno, la mayor expresión de mi ley en la provincia es el gobernador Edero, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando conciencia en la sociedad en su conjunto, porque es la responsabilidad que tenemos como movimiento político. Claro, usted sabe que hoy se reunió el jefe de gabinete de la Nación y el ministro del Interior con lo que se denomina a los sectores dialoguistas de la Cámara de Diputados, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, su bloque, y no se pusieron de acuerdo con el tema de la movilidad jubilatoria. ¿Se imagina? Si entre ellos no se pusieron de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo con el peronismo? No, no, no. La verdad que, bueno, yo lo tengo muy cerca a Pichetto, de mi banca, entonces suelo estar lara formalmente con él, y más allá de la diferencia que lógicamente uno tiene, por que un hombre que fue muy importante en nuestro espacio, hoy sea funcional en su momento al macrismo, y hoy a mi ley, bueno, conversando fuera del micrófono, dice, no puedo creer el desastre que son todos estos. Claro. Entonces, por ahí cuando ocurre esta cosa que no se pueden poner de acuerdo, es como usted dice, si no se ponen de acuerdo con aquellos que son dialoguistas y que dicen que los quieren ayudar, menos se van a poner de acuerdo con nosotros, que ellos, bueno, lo dice el presidente de la nación, que es una aberración eso de que decimos nosotros que donde hay una necesidad hay un derecho, porque para él todo tiene que resolver el mercado, todo tiene que resolver el que más tiene, porque quién es el que, quién es el mercado, el poder económico. Claro. Y el poder económico siempre quiere más, y quién debiera defender, quién debiera ser el regulador entre el mercado y la gente, el Estado, y ese Estado hoy, con mi ley, está ausente totalmente de la vía narcotráfica. Así es, pero además tenemos por primera vez un presidente de la nación que no cree en las instituciones y no cree en el Estado. Esto es lo tremendo. Por eso denosta, por eso agrede, tanto a las personas como a las instituciones, ¿no? A las instituciones, a los periodistas... A todos. A todos, a todos los que no piensan como él. Pero bueno, si él no cree en las instituciones, serán las instituciones las que tendrán que hacer que entre en razón, y en ese aspecto yo considero que más allá de las diferencias que uno puede tener con lo diferente, con la división de poderes, con lo que administran los diferentes poderes, Argentina es un país que es fuerte institucionalmente. Tiene un congreso que, más allá de las diferencias, ya demostró que no está dispuesto a hacer un mero levantamano, y eso lo demostró incluso la oposición dialoguista. Tenemos una justicia que yo siempre digo muy cuestionada, muy desprestigiada, pero que también existen en el ámbito de la misma, fiscales, jueces, que he llegado al momento sin ninguna duda van a poner las cosas en su lugar, porque es lo que ha ocurrido históricamente en nuestro país. Sí, sí. Yo reflexiono, digo, por ahí, si este país fue capaz de levantarse de la dictadura más cruel que ha tenido la historia de nuestro país, cómo no vamos a ser capaces de generar las condiciones para oponernos, para generar alternativas en un emprendiz de Fujimori, que verdaderamente, en esto voy a coincidir con Macri, es él, su hermana y las redes sociales. Sí, sí. Y la verdad que este país no está para que gobierne un desquiciado con la hermana y con las redes sociales. Este país necesita de los mejores hombres y mujeres que generen confiabilidad y que no tengamos a un caputo que nos endeudó por 100 años, que hoy no quiera decir cómo hay que solucionar los problemas que él mismo creó. Claro, claro. Usted sabe, diputado, que yo le decía a la audiencia, dentro de un par de días, se van a cumplir 100 días de gobierno, parecen 10 años más o menos, por el daño que ha causado en tan poco tiempo. Porque esta recesión que hay con hiperinflación provocada, con una devaluación, con una pérdida de empleos impresionante, con muchísimas personas por debajo de la línea de pobreza, ha causado un daño tan grande en 98 días que no se puede creer. Esto, verdaderamente, yo nunca pensé vivir una cuestión así. Yo leía, estudiaba en un portal de llegada nacional, un análisis, la verdad que es más interesante, y en él hablaba de los problemas emocionales del presidente, que tiene que ver con su origen, de haber sido maltratado, de que sufría bullying en la escuela, que en la empresa que trabajó siempre fue maltratado también por los empresarios. Entonces hoy, como es presidente de la nación, cree que tiene el derecho de quitarse de todo lo malo que él pudo haber recibido, y no se da cuenta que tuvo una extraordinaria posibilidad de demostrarle a los argentinos y demostrarse a sí mismo de que el maltrato no es el camino, que el atropello que él sufrió no es el camino, y que lo mejor que se puede hacer si uno quiere superar esos inconvenientes, sin ninguna duda, es tratar de hacer las cosas de manera diferente a lo que le pudieron haber hecho a él. Porque solamente ahí se puede encontrar razón en generar tamaño desastre en nuestro país, porque todo esto de la inflación fue provocado por el gobierno. Totalmente. La suba fideral de los alimentos es producto de las políticas del gobierno. Así es. Entonces, la verdad que ha desaprovechado una enorme oportunidad, ha dilapidado su poder político en los primeros 100 días, cuando debiera ser los días donde la gente más esté contenta con su gobierno. Así es. Por último, y agradeciéndole esta entrevista, Aldo, cuál es su opinión con respecto... Yo le explicaba hoy a la audiencia que hay tres posibilidades con respecto al DNU, que se rechace y pierde vigencia, que se apruebe y continúe en vigencia, y que no se trate nunca. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Bueno, cualquiera de las tres alternativas son posibles. Es exactamente así. Segura, bueno, desde Unión por la Patria estamos trabajando para ver si podemos lograr los números necesarios para alcanzar el foro. Eso indicaría que se puede dar de baja el DNU. Los números están muy, muy ajustados de un lado o de otro. Pero bueno, desde nuestro espacio vamos a seguir trabajando para ver si logramos ese número. Bueno, en la sesión pasada, que fracasó, hubo un inconveniente adicional, que fue el tema del mal tiempo. Cuando se levantó la sesión, éramos 119. Pero como seguimos sesionando en minoría, después llegamos a ser 127. Y se hablaba que había dos o tres que no habían podido llegar justamente por la tormenta. Claro. Así que estamos muy, muy, muy cerca del número. Así que, bueno, ahora mañana tenemos reunión de bloques. Estoy viajando mañana. Y seguramente ahí habremos de ir viendo cómo seguimos con todo esto.